Con beneplácito, las Fundaciones Animalistas de Valledupar, que trabajan diariamente por los animales maltratados y abandonados, recibieron la aprobación del Centro de Bienestar Animal en el Plan de Desarrollo Territorial, la cual desde el Consejo Municipal se gestionó. Esta dependencia velará por la protección, conservación y manejo adecuado de los animales y del medio ambiente. Es de notar que los animalistas de la ciudad se reunieron en la pasada época proselitista, con los candidatos a la alcaldía, incluido el actual alcalde, Melio Castro, y le expusieron las necesidades que tenían las diferentes fundaciones sin ánimo de lucro que elaboran arduamente en favor de los seres sintientes que no tienen voz y firmaron un pacto colectivo que hoy se ve materializado. Nosotros tenemos una propuesta muy particular, muy específica, que es crear el Centro de Atención Animal. Ahí es donde tenemos que hacer, recibir un poco de animales que triangulan por la calle para que van a tener una atención veterinario y de esta manera también van a tener una buena ley donde están. Esa es una apuesta muy importante porque desde los recorridos que hemos venido haciendo en los barrios, pues hemos notado las deficiencias que hay en esta situación. Y es por eso que creo que yo veo fácil también, más que todo el gobierno. El día de ayer participamos en un en vivo con el presidente del Consejo, Luífer Quintero, donde le instauramos la pregunta de qué beneficios habían quedado dentro del plan de desarrollo para los animales de condición de calle. Él nos manifestaba que efectivamente quedó aprobado la creación del Centro de Bienestar Animal en Valledupar, con un presupuesto de 300 millones de pesos. Estamos muy contentos, la verdad, muy agradecidos con el grupo de concejales que nos apoyaron en esta causa. La verdad es que ha sido una lucha de las fundaciones por muchos años para lograr conseguir algo con las administraciones. Y queremos felicitar y agradecerle mucho al alcalde Melo Castro, quien desde su campaña en el pacto animalista que tuvimos hizo el compromiso y lo hemos visto reflejado con esta aprobación. Es un gran paso con el cual iniciaremos a trabajar. Ha sido una lucha. Fuimos a todas las mesas de trabajo de la creación del plan de desarrollo. Presentamos informes de la situación de los perros de calle ante la Secretaría de Planeación. Y ha sido un trabajo muy duro que no se había podido consolidar con ninguna administración. Hoy le damos las gracias a esta administración y nos demuestra que también el orden es para los animales. ¡Gracias!